Juan, nos alegramos mucho de verte. ¿Cómo estás? Le pongas esa cara. Como sabrás, nosotros conocemos a todos los niños del mundo. Es natural, somos los reyes magos de Oriente. Te conocemos y sabemos muchas cosas más. Ahora verás. Balthasar, el libro. Con un solo chasquido de mi dedo, aquí lo tengo. ¿Pueda cuatro años? Estás muy mayor. Bueno, sí, no hay duda. Como has visto, nosotros podemos saber muchas cosas de ti. Hasta cómo te has portado este año, si queremos. En realidad no lo hacemos solos. Necesitamos una ayudita. Son nuestros pages quienes nos informan de cómo se han portado los niños durante todo el año. Tenemos muchos repartidos por todo el mundo, aunque tú no los veas. Ellos recogen la información y la envían a nuestro espejo mágico. Ya sé que parece un espejo normal y corriente, pero es que nosotros somos magos. Te lo demostraré. Balthasar, tú que estás más cerca. Veamos cómo funciona. La hora que es en tu casa. Y también nos dice si nos has enviado ya tu carta. Y si queremos saber cómo te has portado este año, solo tenemos que mirarlo en nuestro espejo mágico. A ver, ¿qué pone aquí? Sí, lo de hacer siempre caso a los padres es algo que tienes que mejorar. Sí, ya sabemos que a ti te gusta hacer otras cosas más divertidas. Pero es importante que te esfuerces. Estamos seguros de que lo conseguirás. Y eso nos pone más contentos. Pero por otra parte, aquí también pone que lo de recoger tu habitación de vez en cuando es algo que haces, pero que muy bien. Si es que, como ves, con muy poquito esfuerzo puedes conseguir todo lo que te propongas. Sí, en eso estamos realmente orgullosos de ti. Ahora solo nos falta saber los juguetes que quieres esta Navidad para cargarlos en los camellos que los van a llevar a tu casa. De hecho, hoy ya estamos recibiendo las cartas de muchísimos niños. Así, cuando leamos tu carta, que seguramente debe estar a caer, sabremos qué es lo que quieres. Quizás está en este saco, ¿verdad, Espar? ¿Qué te parece si te avisamos cuando leamos tu carta? Buena idea, ¿verdad? Juan, estamos muy contentos y hemos pasado un rato muy agradable hablando contigo. Bueno, hasta pronto y felices fiestas.